Los cambios que se sucedieron durante el porfiliato se encuentran en uno de los períodos más importantes en la historia de Yotán en general y de Mérida en particular, con el auge en enero que dio a la entidad riqueza y prosperidad. Los 30 años que duró el gobierno de Porfirio Díaz fueron de mucha actividad arquitectónica, la ciudad creció y se transformó considerablemente. Se construyeron el Paseo Montejo y el Paseo de la Reforma, que quedaron flanqueados de suntuosas residencias, al igual que las colonias en donde vivían las clases pudientes. La industrialización y el comercio de Lenequén generaron tantas ganancias que opacaron y prácticamente paralizaron en Yotán otras actividades productivas tan importantes como la ganadería. Todo esto propició la aparición de ciertas circunstancias políticas, económicas y sociales que se pueden sintetizar de la siguiente manera. El afianzamiento de la paz interna, la creación del sistema ferrocarrilero local y la realización de importantes obras, materiales en la ciudad de Mérida y otras poblaciones. El nacimiento de una clase económica reducida que no solamente controló la riqueza, sino también el poder político. La profundización de las desigualdades sociales y económicas entre las diversas capas de la población yucateca. El clima, la asfixiante opresión política creada por los jefes políticos en sus respectivas jurisdicciones y que acabó con las prácticas democráticas y los más elementales derechos individuales. Los liberales, herederos de Cepeda Peraza y del Instituto Literario se hicieron cargo del gobierno en 1902 e iniciaron con Molina y después con Muñoz Aristegui, un gobierno que solo caería con la revolución. Este grupo trae a Yucatán las modas y la cultura de vanguardia del mundo desarrollado. Las condiciones sociopolíticas establecidas y sostenidas permitieron que un pequeño grupo de gente acaparara enormes riquezas y con ello el control cultural de la entidad y especialmente de la arquitectura local. Los antiguos métodos coloniales y los de la época independiente son violentamente transformados y sustituidos por las nuevas modas de corte ecléctico. Esta transformación en la construcción abarcó a toda la región incluyendo a los ranchos y las haciendas. El estilo neoclásico en su versión decimonónica, el neogótico y la corriente ecléctica arquitectónica se constituyen como modas no solo entre el grupo del poder sino también en el resto de la sociedad burguesa. Así, resultado del orgullo de esta romántica época fueron las obras del adumbrado público, los tranvías, el tren y el saneamiento de la ciudad que no pudieron sin embargo beneficiar a toda la región. Hubo un mejoramiento en las comunicaciones con el telégrafo y el ferrocarril. El cambio de patrones culturales entre los meridianos incluyó también el conocimiento de los grandes inventos de la época como el fonógrafo y el cinematógrafo de Lumière con el que se ofrecían exhibiciones en el Teatro Peón Contreras y en el desaparecido circo Teatro Yucateco, así como los grandes progresos de la fotografía que se podían palpar en los periódicos locales. Es durante esta época que se construyen nuevos edificios para albergar instituciones públicas, el registro civil, los hospitales Oranguayala, inaugurados conjuntamente con la última etapa de la penitenciaría Juárez por el presidente Porfirio Díaz en 1906, el local de Salubridad, en el Paseo de Reforma, el Palacio Federal, ahora Correos. También son edificadas las escuelas de los barrios de la mejorada San Sebastián y Santiago. Se construye, para la satisfacción de la variedad de la sociedad meridense, el local magnífico del nuevo Teatro Peón Contreras, inaugurado en 1908. Aparece también el Gran Hotel en 1902 y pocos años después, el Regis, ambos en la calle 60 por 59. En la zona comercial, el Candado, el Siglo XIX y el edificio de Ritter y Bock. También los locales de los bancos, como el Nacional de México, el Banco Yucateco, con su fachada neoclásico, rematada por un gran frontón, y el Banco Mercantil en la calle 65 por 62. En el centro de la ciudad, el Instituto Benjamin Franklin, la casa del gobernador Olegario Molina en el Parque de la Mejorada con 57, el actual local de la Biblioteca del Estado. El conjunto en el cruce de las calles 61 por 66, el local de la Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, lo que realmente definió a este periodo fueron las modificaciones urbanísticas, el Paseo de la 59, el Paseo de Reforma y, sobre todo, el Paseo de Montejo. En todos estos, con espléndidas residencias y la Plaza Yisimna. Es quizá este periodo el de mayor riqueza, pero menor originalidad arquitectónica, ya que fueron copiados de modelos extranjeros. La moda extranjera. A este periodo corresponde a la construcción de casas de madera con modelos de Estados Unidos. Fueron construidos los nuevos desarrollos urbanísticos, como las Avenidas Pérez Ponce, el Campo Deportivo y Avenida Colón. Hubieron otros aspectos de la vida social de Mérida que también presentaron sustanciales modificaciones en sus patrones culturales, como la importación de prendas de vestir europeas, así como los viajes al extranjero de la élite hacendaria. Se fueron adquirieron elementos culturales extranjeros y novedosos para la sociedad yucateca, adquiriendo el culto a la personalidad, una importancia cultural que se vio reflejada con el esgrima, el tenis, la gimnasia, la equitación y, sobre todo, las carreras de bicicletas, deportes que se practicaban en el ya desaparecido Sport Club. Se organizaban competencias en terrenos cercanos a la Quinta San Fernando, al norte de la ciudad, e incluso se construyó un velódromo en el entonces pueblo de Chuminópolis. Durante el porfiriato, Mérida también se llenó de problemas sociales de la época, como la criminalidad, la prostitución y un incremento de delitos de diversas índoles que ya habían aumentado a finales del siglo XIX, debido, en parte, a la poca preparación policíaca que contaba con pocos elementos y a la población foránea que habían traído, y al no acostumbrarse al trabajo de las haciendas, emigró a la ciudad pagando de día y delinquiendo de noche. Paralela a la criminalidad, la prostitución fue un fenómeno social y cultural que también repercutió en esa época. El hijo Ancona, Felipe Pérez Alcalá y Javier Santa María propusieron la instauración del régimen de penitenciarías, sustituyendo la cárcel pública que funcionaba en la ciudadela de San Benito, la cual ya resultaba inoperante por su hacinamiento e inseguridad. Así, en 1897 se inició la construcción de la penitenciaría Juárez en terrenos del desaparecido pueblo de Santa Catalina, la cual se inauguró en 1895. El movimiento moderno surge a nivel internacional como un movimiento de oposición que desafió el orden cultural de la burguesía y la falsa normatividad de su historia. Su ideología estilística define la forma abstracta y funcional, la integración armoniosa, la simplicidad, la antimemoria histórica, la tecnología y la estructura. Durante este periodo se dan las transformaciones para que la ciudad se consolide como tal y como hoy la conocemos. En este periodo surgen tres estilos, art déco, funcionalismo y orgánico. En el periodo contemporáneo, se puede decir que a partir de 1940 el país entra en su etapa moderna con lo que se establece una situación pacífica. A partir de esas fechas tuvo lugar una explosión urbana y demográfica que se tradujo en el surgimiento de una población inmensa y heterogénea. Son ahora innumerables las colonias residenciales, las colonias a fraccionamientos populares y los barrios que se formaron en las periferias. Así la ciudad de Mérida pierde a principios del siglo XX una gran parte de su aspecto colonial y se convierte en una ciudad cosmopolita. Es en ese momento en que comienzan a aparecer paulatinamente edificaciones con características arquitectónicas que corresponden a los estilos postmodernos y tardío moderno. El postmoderno surge en el ámbito internacional desde 1960 manejando un doble código, la mitad moderno y la otra mitad de índole diferente. Casi siempre con carácter histórico, tradicional, construcciones representativas son la Gran Plaza, el Resort MacDonald Montego y edificios de oficinas de la Avenida Pérez Ponce. El tardío moderno surge en el ámbito regional en la década de los ochentas, pero desde 1960 se origina en el plano internacional. Tiene un código simple a diferencia del postmoderno. Siendo las construcciones representativas, la Torre Confía, el Centro Comercial Ace Hardware, el Centro Comercial Interceramic y el Hotel Hyatt. Podríamos enfatizar en síntesis que Mérida es una ciudad que contiene zonas de gran interés artístico e histórico, barrios de gran belleza, reliquias del pasado bien conservadas. Es una metrópoli polifacética y compleja, llena de atractivos y problemas, pero con un impulso histórico que entrelaza los siglos y la convierte en una de las capitales más importantes del país y digna de conocerse. ¡Gracias!